¿Cómo es la consecuencia de la sequía que hay reinante en estos momentos? Bueno, y la mala disposición de la gente, prender fuego a la basura y la quema de pastizales que hay. Sí, ya tenemos como la tercera o cuarta salida en el día y esta fue la más grande. Bueno, aparentemente hay un basural por el sector, han prendido fuego para limpiar y bueno, se ha extendido hasta la parte seca. Ahí lo pudimos contener con la dotación que viene al lugar, aparentemente unas 4 o 5 hectáreas se han quemado y bueno, lo pudimos frenar digamos hasta cerquita de las viviendas. Está muy seco el pasto, no llueve y bueno, eso favorece mucho a lo que es la quema de pastizales. La mejor medida de prevención es evitar la negligencia, ¿no? El accionar de la gente. Exactamente, la limpieza y bueno, como vos dijiste, la negligencia de la gente que prenden el fuego de los pastizales para limpiar el terreno, que es mal hecho. O sea, de cortar y guardar en bolsa para que después el servicio de limpieza lo junte. Pero bueno, es la mala costumbre que tenemos acá en la ciudad de Río Cuarto.